¡Suscríbete al canal! ¿Un bloque más de altura? No sé, tal vez en los lados igual, pero bueno, digamos que es una fase alfa, pero bueno, el chiste es que esto ya está casi casi, excepto por esto, me he puesto a reconstruir, maldito meteorito de gatos, maldito meteorito de gatos, pero bueno, me he puesto a medianamente reconstruir esto, como pueden ver, está menos desastroso, excepto por mi plantío de marihuana que se ha ido todo a la melda, y bueno, eso también, eso también. A ver, lo he compuesto, ¿qué más se rompió? Creo que por acá había algo que se va... ¡Ah, sí, esto! ¡Madre mía, los meteoritos de gato! ¡Ah! Creo que no me sale a cuenta, la verdad, no me sale a cuenta, que aunque tengamos amiguis, sí, pero... Eh, no lo sé, mucho trabajo, pero bueno. Pero aquí también hay más, ¿eh? Esto no se queda corto, ni mucho menos. O sea, what the fuck, o sea, what the fuck con esto, ¿qué tipo de meteorito pudo haber caído? Esto me mataba, ¿eh? O sea, fijo, esto caía y... me mataba de una. Como si no lo supiera, pero bueno, tocará reconstruir más cosas, no sé, comer. Pero, pero, pero bueno, vamos a mi pequeño hogar. Pero, en fin, cosas que pasan, what the fuck, esto debe llevar aquí como unos... ...10 capítulos, y creo que me estoy quedando corto. Y hasta aquí llego a dar el meteorito, ¿really? En fin, bien, vamos a hacer un pequeño experimento que acabo de descubrir con los elevadores, que en teoría... ...debería ser un bug, debería ser un bug, porque los puedes traspasar dándole shift. Te paras encima de ellos, le das shift, te mueves un poco y esperas un poco de tiempo, y te hundes en ellos. O al menos eso fue lo que me pasó. Y es algo extraño, porque ahora ya no me vuelve a pasar. Pero, lo que descubrí es que aquí, a ver, vamos a quitar uno, aquí hay dos. Entonces, me hundí en el primero, y en el segundo también. ¿Y qué fue lo que descubrí? Bueno, eh, eh, lo que descubrí fue que abajo de esto, más o menos, digamos que a mando una escalera hacia allá... ...hay una mina de estas artificiales, entonces, claro... Ah, no, hay tres, lol. Nada, yo pensaba que nada más había puesto dos. Pero bueno, hay una mina de estas naturales, se pueden escuchar, de hecho, arañas. Bueno, aquí está. Aquí está la mina, y bueno, vamos a explorarla, ¿no? Y aquí estamos. Oh, pero estoy lleno de cosas. Mmm, vamos a dejar esto. Ya que, bueno, aquí podemos encontrar varias cosas interesantes. Y también quisiera, eh, encontrar o hacer una... Gracias, sonidos de la calle. Ya tardaban. Eh, una... Etiqueta, etiqueta, creo que era etiqueta. Etiqueta. Mmm, pues no. Eh, ¿esto qué es? Oh, ¿qué? Sangre coagulada. Perfecto. Eh, una etiqueta para nuestro querido amigo Migi. Aquí está. Bien, las podemos craftear. Ah, ok. Las podemos hacer con pegamento. Espérate. Ah, ok. Papel, cuerda y pegamento. ¿Cómo se hace el pegamento? El pegamento. Necesito mi libro de taungro. Sí, ya, claro. Eh, pero bueno. Vamos a dejar primero esto. Esto también. Las Spadmin Stone, que no sé por qué las tengo arriba, pero bueno. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Esto aquí. Esto también. Y esto y esto. Y esto, vamos a sacar las cosas que tenemos aquí, porque no quisiera perderlas, más que nada. Pues no quisiera perderlas. Bien, todo esto. Las Quarries tienen un buen funcionamiento, lo que veo, la verdad. No me convencí al principio, pero... Sí, siempre sí, eh. Bien, esto se me... Ufff. Voy a tener que convertir esto en bloques. Ya ves. Bueno, siempre puedo ocupar un... No, es que ni así. WTF, bueno. Así, veo. Y ya está, claro. Eh, ok. Esto puede ser así. Esto así. Esto igual. Las menas. Y nada más. Bien, esto, esto, esto dejamos aquí. Estoy ya random y no me interesa tenerlo acomodado. De principio. Comida. Tenía comida cocinada. O sea, no me engañes, por favor. Ok, más comida cruda. Mi libro. Mi libro. Estoy buscando el libro, realmente. Si no, es que ya me lo he pasado. Libro, libro, libro. Libro. A ver. Me estoy concentrando. Porque hace mucho que yo no hago esto. Es cierto, he estado bastante tiempo sin subir. Gracias, claro. Acelerale más. Claro. Sin subir Necrocraft. Normalmente lo estoy subiendo una vez a la semana. Cuando deberían ser dos. No sé por qué. Creanme, no sé por qué. Pero bueno. Intentaré subirlo más seguido. Mi libro ha desaparecido. Vamos a ver. Eh. Más galletas de pedo. Vamos a ver. Book. Book. Ok, no está. Vamos a buscarlo por Tinker. Ok. Ahora no me aparece el libro. Perfecto. A ver, tenía que aparecer. A ver, a mí no me jodas. Ya he visto cómo veré. Como. Ya he visto cómo veré. Claro. Bien. Ya he visto cómo hacer esto. El libro. Porque no lo encuentro. Así que nada. Vamos a hacerlo. Que me lleve esto fuera. Y esto también. Bien. Esto madera. Lux. Bienesito ahora. Esto. Y en teoría. Debería estar así. Y así. En efecto. Bien. Una hoja de papel. Y listo. A ver. Hoja de papel. Esto. Y ya está. Después de unos 800 capítulos. Lo encontraré. Pero bueno. Bien. ¿Qué es lo que iba a hacer? Jodios mío. No me digas que se me acaba de olvidar. Ah, sí, sí. Hacer pegamento. ¡Madre mía! Estoy tonto. Hacer pegamento. ¡Claro! Aquí no viene. Ok. Necesito hacer... Ok, espérate. A ver. A ver. Para hacer este. Es este. Sí. Para hacer este. Ok. Bueno. Bien. Vamos a tener que pasar esto así. Ahora. Pero este tampoco es el que quiero. Ok. Este es muy importante. Ok. Vamos a hacer otro. Este nos lo vamos a quedar por aquí. Por aquí. Después se me olvidará. Y tenía que hacer otro. De nuevo. Pero bueno. Son cosas que pasan. Ok. Bien. Vamos a hacer esto así. Eh... What? Esto así. Esto así. Y esto así. Ok. En teoría este es el que me dice los materiales. Sí. Venga. Este es. Ok. Lingote de... Ojo. Lingote de puerco. Perfecto. ¿Qué? What the fuck? Ok. Ok. Claro. Muy lógico. Muy lógico todo. El pegamento se hace... Fundiendo caballos. Claro. Como todo un perro. Ah. En fin. No vamos a poder conseguir... Mmm... Pegamento de momento. Pero. He descubierto esto mientras buscaba cómo hacer el libro. ¿He descubierto esto? Que... O sea. What the fuck? Con esto. Un slab de horno. Vamos a ponerlo por aquí. Y funciona. Claro. La maldita lógica. Puedo hacer... Ojo. Espérate. Espérate que puedo hacer más cosas. No. ¿Verdad? No. Un slab de... De mesa... A ver. What? Slab. Ah, claro. Slab. 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 Madre mía. No hay mesa de crafteo. No. Ya ves. Me he visto esto y dije... ¿Qué? ¿Un slab de horno? Vamos a hacer otro. Es más. Vamos a hacer otro. ¿Por qué? Yo qué sé. Vamos a hacer otro. Bien. Así. Eh. Wow. Le bugs. ¿Se pueden apilar? Ah, no. No se pueden apilar. Pero quedan bastante graciosos. Pero bueno. En fin. Vamos a ir a lo que queríamos. ¿Dónde está la mesa de... Ok. Estoy perdido. De tanto que ya no grabo. Pues ya estoy perdido. Bien. Reparar. Perfecto. Y esto más de lo mismo. Bien. Vamos a investigar. A ver si podemos encontrar al menos una etiqueta. Para nuestro amigo Miggi. Y... Y cositas así. Es de noche. No me interesa demasiado. De hecho. Es beneficioso que sea de noche. Ya que voy a bajar aquí abajo. Eh... Y tal. Por el tema de los spawneos y cosas que... Realmente yo no sé. Porque yo no fui a la primaria. Bien. Tien... LOL. Esto tiene... Forma de haber muchos creepers. ¿Esto qué es? ¿Nieve? Sí. Cristalitos kawaiis. Más cristalitos kawaiis. ¿Eso es carbón? ¡Oh! ¿Qué hace, negro? A ver. Con esto vamos. Con esto ya. Con esto estoy hecho. Me retiro de YouTube. Ok, no. Eh... LOL. Bien. Y pues nada. Por eso no he estado subiendo... Casi nada. No. De hecho no he estado subiendo nada. ¿Qué? ¿Qué mierda estás hablando? No he estado subiendo nada. LOL. LOL. Desde aquí se escuchan las máquinas. LOL. Bueno, tampoco estoy tan abajo de... De mi casa. Eh. Oh, sí es cierto. Otra cosa que tenía que comentar. Se me había borrado la carpeta entera de... De los mods. Porque soy así de listo. What the fuck? Eh... Y todo se me reinició. A ver, no todo. A ver. Cosas por ejemplo como el minimapa. Los... Los objetivos. Los... Bueno, no objetivos. Los logros. Y todas esas... What the fuck? Todas esas cosas pues se me reiniciaron. Lástima. El minimapa. Por suerte no tenía algo marcado que fuera... De vida o muerte. De... Por suerte. Pero... Eh... Tendré que poner todos los puntos... Otra vez manualmente. Y eso nunca viene bien. Pero bueno, vamos a hacernos de todo esto. Ya que estamos. Este va a ser un capítulo... Minando. No quiero que sea todo minando. Porque sí... Es cierto que es un poco aburrido. Están minando aquí todo el tiempo. Pero... Si pueden contar algo interesante. Es que menos, ¿no? Ok. Cierto. Debería aprovechar para comentar también el tema de Smite. Subí solamente un... Un capítulo de Smite. No sé por qué estoy colectando... Eh... Carbón. Pero bueno. Eh... No sé si había dicho el tema de Smite. Pero que solamente había subido un capítulo y no lo podía subir más. El problema. Eh... El pro... What the fuck? ¿Cuánto saco con esto? Lol. Eh... Mierda. Mira, ¿por qué no me metan? Ahí sí es para nenas. Ok. Bien. Y no sé si suba más. La verdad. No sé si suba más Smite. Porque ya con el LOL... Tengo más que suficiente. ¿Qué demonios es eso? Una araña con la... Claro. Una araña con la gorra de Ashkatsu. Perfecto. Ashkatsu sensualones. Bien. Eso por aquí. Y... Eso es la Pilosli. No. Siempre lo confundo. Necesito una nueva pantalla. Necesito una nueva pantalla. No veo... No extingo los colores con esto. La verdad. La verdad. La verdad. Bien. Eh... Tenía carbón. Ok. Tenía carbón en mi bolsa. Perfecto. Ah, que es normal que estoy. Pero bueno. Eh... Eso. No sé si lo sigas subiendo. La verdad. Porque los MOBA... Te quitan un tiempo. O sea, consumen tu alma. O sea, es venderle tu alma al diablo. Básicamente. Pero... Pero bueno. Realmente... Eh... Eso pensé cuando, por ejemplo, salió el... El Heroes of the Storm. Y dije, lo voy a subir al canal. Y después recapacité y dije, a ver. Mira. Tengo... El Smite iniciado. Tengo el LOL iniciado. ¿Y voy a iniciar con otro MOBA? No sé. La verdad no... No lo veo muy claro. Pero... Creo que no. O sea, va a ser un no. Porque ya en nada. Creo que... Esperemos. Que en un mes entre a clases. Entonces, claro. Compañero. El tiempo se va a hacer mierda. Básicamente. No va a tener mucho tiempo para hacer... Bueno. Más que grabar. No es que solo grabar. Sino jugarlos. Porque, a ver. ¿Qué chiste tiene jugar un juego solamente para grabarlo? O sea, LOL. Por ejemplo, yo juego a Minecraft sin grabar algunas veces. A LOL muchas veces sin grabar. O por obvias razones. Y así con todos los videojuegos, la verdad. Entonces, no sé. No me llama la atención solamente... Jugar algo por subirlo. No, eso no... No me gusta. Entonces, claro. No sé si... Si yo sigo subiendo. O no. No lo sé. Veré. Veré. Esperemos que sí. Pero yo lo veo muy complicado. Muy, muy, muy complicado. Pero bueno. Me estoy dando cuenta que llevo encima cosas que no debería llevar. Pero bueno. Cosas que pasan. Ahora, el dilema es... ¿Por dónde vine? Ok. Ahí está mi casa. Hay un creeper en mi casa. Por ahí, hijo de puta. A ver. Sí, ya nos vamos a ir a la superficie porque ya... Esto un poco... Ya no lo veo, ¿eh? No. No lo veo. Subir aquí. Buena. Buena. Es que eres retrasado. Es que eres muy, muy retrasado. Ok. Bien. Esto es por aquí. A ver. Ok, ya sé por dónde vine. Ya sé por dónde vine. Por acá. Vine por aquí. Ok. ¡No, eso no es fuego! ¡Ah! Mierda. ¡Que se me quema la mina, chico! ¡Dios! ¡Que sí se quema! ¡Ah! Ok. Ok. Mis galletas de pedobear. ¡Me dan suculencia! Ok, ya no me estoy quemando, pero en fin. ¡Oh, qué recolino! En fin. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se quema todo! Nos llevamos esto y nos vamos ya, ¿eh? Ya, ya. Suficientes explosiones por hoy. Pues nada. Supongo que esta expedición. Es que se puede llamar así. Eh... Fue mediadamente productiva. Ya que... Tengo cristalitos. Lo cual... Necesitaba. Pero en fin. Me hubiera gustado más encontrar... Cosas un poquito más interesantes, la verdad. Pero bueno. No siempre se tiene lo que se quiere. Y yo vine... ¿De dónde vine yo? Es que estoy un poco tonto. Estoy... Oye, oye... Oye, creo que... Madre mía. Me he levantado. Y... Y... No sé. No tomé mis vitaminas. Yo creo. Yo creo que ha de ser eso. A ver. ¿Dónde está la sala? Está para allá, ¿no? Ok. Eso quiere decir que yo he venido de acá. Ok. He venido de... De aquí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¡Eh! ¡Eh! Calmado. Mierda. Ok. He venido de acá. Y maldita, ¿se? ¿Estoy dando vueltas en círculo? ¿Reelina y ya? ¿Sabes qué? Voy a hacer uno yo hacia arriba. Y ya está. Yo creo que sí es lo que voy a hacer. Porque... ¿Me puedo tirar la tele? ¿Otra vez esto? ¿Por qué estamos jugando? A ver. Mira, ¿sabes qué? ¡Oh! Aquí está. ¡Oh! 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 Putos gritos. Ok. ¡Hemos encantado la salida! ¡Libertad! ¡Wuuh! ¡Libertad! ¡Oh! Ok. En fin. Antes de que nos dé... ¿Qué sé yo? ¡Eh! Un Creeper. ¡Eh! Es el Creeper que había visto. Desde allá abajo. ¡Malditos Creeper! Pero bueno. No hemos encontrado cosas interesantes, la verdad. La verdad. Si le soy sincero o interesante, nada. Pero sí quisiera... Espera un momento. Espera un maldito momento. Espérate. A ver. Me acabo de acordar de algo. Etiqueta. Que maldita lógica, ¿no? Ok. Que maldita lógica, ¿no? Eso del Slime lo puedo... ¿Lo puedo conseguir? De unas islas que crecen por ahí. ¿Esto cómo lo hago? ¿Luz? ¿Ah? ¿Qué? Interesante. ¿Cómo mierda lo hago, loco? ¿What? No. Quiero sangre coagulada. Bien. Lo vamos a dejar por aquí, yo creo. No hemos conseguido muchos de estos. Lo cual, bueno. Es medianamente productivo. Sí. Y queremos ver del modo... Eh. Team. Y Co. Pero bueno. Está bastante bien. No hemos hecho casi nada, la verdad. Pero bueno. Esperamos que ya para el próximo capítulo podemos avanzar. Y salir de investigación. Voy a preparar todas las cosas para salir a investigar, por ejemplo, aldeas. Por ejemplo, que no he encontrado ninguna. Pero bueno. Espero que les haya gustado. O medianamente gustó. Así que pues nada. Yo soy Mau. Y hasta la siguiente. ¡Suscríbete!